Con 40 votos a favor, diputadas y diputados de la 64 legislatura local aprobaron la minuta con proyecto de decreto por la que se reforma, adiciona y derogan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Con esta acción, el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca se convirtió en la entidad número 18 en aprobar la Guardia Nacional, lo informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Laura Estrada Mauro. Detalló que el dictamen llegó a la Cámara Local desde este martes, acción por la que los diputados prepararon todo lo necesario para la sesión. El Congreso de Oaxaca realizó su tarea, le está dando el respaldo al presidente de la República con el único fin de beneficiar a las y los oaxaqueños y así seguiremos trabajando, declaró. Estrada Mauro reconoció la disposición de los coordinadores de los diversos partidos políticos y del presidente de la mesa directiva, César Morales Niño, que participaron en la aprobación de la minuta. Al respecto, la diputada Delfina Guzmán Díaz, vocera del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que debido a la inseguridad en el país es que se aprobó una institución civil, profesional y encargada de prevenir y atacar el delito en todo el territorio nacional. Dijo que la Guardia Nacional tendrá disciplina militar en lo relacionado a su organización, pero en sus funciones ligadas al contacto permanente con la ciudadanía, se desempeñará bajo medidas de autoridad civil. MBM Noticias.